Racionamiento de agua en Caracas. Los habitantes de la capital venezolana se preparan para a partir de este lunes afrontar un plan de racionamiento que anunciaron las autoridades ante la escasez de agua. David Bugallo es uno de ellos, no quiere sorpresas y en este manantial cercano a una autopista de la capital se surta de agua potable para un mes. Eso es lo que tiene que pensar uno, una reservita cuando no hay agua, él no va a reservar, aunque la agarre con todo. Lo mismo hace su vecino que según nos dijo ya sufre de un racionamiento de agua no oficial. En los últimos meses solo recibe en su hogar el preciado líquido dos veces por semana. Piensa que con el plan anunciado por las autoridades la situación podría ponerse peor. Estamos caóticos, ya no se aguanta la situación aquí ya, no tenemos agua, no tenemos luz entre veces, entonces es demasiado. El plan contempla recortes en el suministro de agua de hasta dos días y será rotatorio entre los sectores de la capital. El gobierno atribuye la escasez al derroche que del recurso hacen los venezolanos, sobre todo de las clases ricas y al fenómeno climático del niño, según señaló el presidente Hugo Chávez, quien propuso el baño comunista de tres minutos como una de las medidas de ahorro. Abren el chorro ahí y el agua potable, agua potable además, ese es un crimen. Un minuto, un minuto jabón y champú y un minuto para quitarse. Los problemas del gobierno no hace sino comenzar. La escasez de agua se ha sumado a la ya crítica situación del suministro eléctrico, que está en crisis, y en la cual también se anuncian razonamientos para los próximos meses. Medidas impopulares que podrían tener efectos políticos en la imagen del presidente Chávez. Lamentablemente para él hay algo que no puede esconder. Cuando no hay luz y cuando no hay agua, no importa cuántos discursos hagas, la gente sabe que tiene un problema y probablemente se lo va a cobrar. La situación ha generado enormes críticas de sectores opositores y expertos en la materia, que ven en la falta de inversión y mantenimiento que el gobierno no hizo en los últimos años, la principal causa de colapso de estos servicios. El razonamiento de agua durará hasta la temporada de lluvias prevista para mayo del 2010. En el caso del sector eléctrico, las autoridades prometen resolver el problema para el primer trimestre del próximo año, versión que los expertos dudan. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.